Bueno, muy bien, nos encontramos en esta mañana con Nini, con Silvana, que bueno, en este caso nos van a hacer una invitación a toda la comunidad, así que primero, muy buenos días. Buenos días, buenos días a toda la audiencia que siempre nos escucha y los escucha a ustedes, mira su programa, así que muy agradecido al canal. Bueno, acá estamos en el Banco Credit Cop, estamos dentro de la celebración del Día de la Mujer. Nosotros el Día de la Mujer, específicamente el 8 de marzo, le hicimos entrega de una flor y una tarjeta a corte, pero no nos quisimos quedar con eso nada más y vamos a organizar una charla, invitando una charla, pero no como todas las otras que hacemos donde hay alguien adelante y los otros escuchan, sino que queremos hacer un conversatorio donde todas las mujeres que vengan, y los hombres también, porque no nos vamos a dejar de lado, puedan participar. Y vamos a tener una moderadora que es del Consejo del Banco, que se llama Daniela Roldán. Ella va a ser de moderadora por algunas preguntas, algunas causas. Y tenemos también, sí, como alguien que va a aportar su saber desde la mesa, que es Belén Ollamburu, por la municipal, la directora de Políticas Públicas de Género. El aporte de ella va a ser muy importante porque ella trabaja en eso en todo el distrito y tiene mucho más experiencia que nosotras, ¿no? Entonces, ese es el interés de que Belén esté también como protagonista principal en esta charla. Sí, Silvana, esto es importante, ¿no? ¿Cuándo se va a realizar? ¿En qué horario? Y el lugar. ¿Cuál es el objetivo principal de este tipo de charla? Que como bien decía Nini, no es una charla, es más bien participativa, ¿no es cierto? Por lo menos por lo que nos pueden explicar. Sí, buenos días. Sí, lo importante es que es un espacio de participación para todos, donde, bueno, invitamos a toda la comunidad, igual van a llegar algunas invitaciones que llegamos a hacer, y bueno, los esperamos a todos el día jueves a las 20 horas, acá en la filial, acá abajo, donde se va a trabajar en tipo semicírculo, como una estrategia de participación, donde, bueno, va a estar Belén y Daniela como modeladora, así que vamos a estar todos, toda la comisión, están todos invitados, toda la comunidad de Salto está invitada, y bueno, un espacio de reflexión, y un espacio, más que nada de reflexión, un espacio de participación para la mujer de hoy, demás temas que surjan también, puede ser algún tema que surja, y algún tema que tengan inquietudes y que entre la moderadora y Belén, les van a saber resolver. ¿Por qué se les ocurrió abrir, digamos, está bien, ya pasó el 8 de marzo, pero por qué en este lugar, tal vez, que a veces es un lugar que a veces no es tan habitual que se realice? Bueno, por una iniciativa siempre del banco, el Día de la Mujer siempre se hace algo, todos los años se entrega algo, una... No sé, un presente a la mujer, y además porque ya lo quisimos hacer, quisimos hacer un espacio de participación para la mujer. Se nos ocurrió eso, porque bueno, entre varias, esto lo organizó la comisión de asociados, se pone a consideración de todo, porque nosotros somos la cara visible, pero somos muchos más, y bueno, creo que salió eso, de lo que se habló salió hacer esto. Bueno, es un encuentro importante también, es interesante escucharse. ¿Por qué creen que este tipo de conversaciones o este tipo de encuentros sirven actualmente? Y sirven, yo personalmente creo que todavía a la mujer como espacio hacia afuera, no en el hogar, y en el hogar también, falta mucho todavía, faltan muchas cosas. Hay leyes, hay cosas que respaldan, pero si nosotros nos ponemos a analizar el papel de la mujer afuera, especialmente en lugares donde siempre han ocupado a los hombres, y que la mujer perfectamente los puede ocupar, faltan todavía. Bueno, lindo sería reflexionar por qué faltan, si porque los varones o porque el hombre no le da lugar, o porque la mujer tampoco se busca ese lugar, ¿no? Entonces este sería un lindo espacio para reflexionar sobre eso. Bueno, muy bien, y quiero que nos reiteren entonces día, horario y lugar. Bueno, va a ser el jueves a las 20 horas, acá en el salón que tenemos en el banco, porque pensamos en la comisión que tenemos un salón a mano para usarlo, y bueno, vamos a usarlo y vamos a ver qué resultado da. Perfecto, bueno, mujeres, felicitaciones y muchísimas gracias. Bueno, no, gracias a ustedes. Bueno, gracias a ustedes. Gracias. Gracias.